Mes de inicio de obras en la ciudad y de molestias a los vecinos, después de que comenzasen los trabajos para mejorar el firme adoquinado de la calle Bedoya, así como sus canalizaciones, que conllevarán cuatro meses de ejecución y cerca de 600.000 euros de presupuesto, asumidos por la tenencia de Alcaldía y la Consellería de Industria. No son los únicos trabajos que están ocasionando molestias. La Confederación Hidrográfica del Miño Sile, en colaboración con el Consello, procedió hoy al inicio de la realización de las obras para el acondicionamiento de los colectores generales e interceptores de la margen derecha del Miño, actuación englobada en la mellora de saneamiento de Urense. La finalización prevista es en enero de 2009. Las obras suponen el cierre completo del Parque Ribeiriño entre los puentes del Milenio y Romano. Por otra parte, y después de muchos retrasos, los operarios municipales procedieron hoy a la retirada de las vallas instaladas en la Alameda desde el 23 de abril, como medida preventiva por las obras efectuadas en el parking. Los usuarios pueden disfrutar otra vez de este paseo central.